Yo soy Ruben2TNT y continuamos en el canal con la serie de Yu-Gi-Oh! Duel Dins. En esta ocasión tenemos el evento de Girak, que está de vuelta para aquellas personas que no lo desbloquean en su momento. Además de que está acompañado de un evento de cápsulas de duelo. Y también tenemos cartas por una colaboración que ahora veremos. Vamos a empezar por el evento de Girak y veremos a ver qué deck podemos utilizar para farmear a este personaje que ya es complicado como la anterior vez. En este caso tenemos ya los desbloqueos de los duelos de béisbol. Para aquellos que ganen 3 partidos contra las chicas en duelos de béisbol y no hayan desbloqueado a este personaje lo van a poder conseguir. Aquí nos cuentan que su carta insignia no está en su deck. Aparte por jugar partidas de béisbol nos van a dar unas fundas, un tablero y un icono si ganamos al equipo Mal Humor. O cazadores del Mal Humor en duelos de béisbol. Aquí tenemos equipo Piedra y Hielo y equipo Mal Humor. A partir del día 24 se va a poder conseguir la habilidad Recarga de la mano. Se puede usar si quieres 2000 puntos de vida o menos, selecciona cualquier cantidad de los monstruos siguientes en tu mano o en tu cementerio y devolveros al deck. Luego añade a tu mano desde la parte superior de tu deck la misma cantidad de cartas que has devuelto. Luego también por puntos de duelo o puntos de evento nos van a dar otra funda y otro tablero. Y las dos nuevas cartas que se pueden conseguir al luchar contra Giraffe. O Giraffe. Hurón de fuego esgrimista. Un monstruo fuego. 1700 de ataque, 600 de defensa. 4 estrellas. Si esta carta es destruida y mandada al cementerio, selecciona un monstruo boca arriba que controle tu adversario. Destruye su objetivo y si lo hace infringe 250 puntos de daño. Con lo cual daño extra por la destrucción de este monstruo. Y luego la otra carta que tenemos en este caso es la Momonga Ágil. Un monstruo de 2 estrellas. Tierra. 1000 de ataque, 100 de defensa. Bestia. Efecto. Cuando esta carta es destruida en batalla y mandada al cementerio, gana 1000 puntos de vida y después puedes invocar de modo especial cualquier cantidad de cartas Momonga Ágil de tu deck en posición de defensa boca abajo. Y luego las cartas del evento que ya venían anteriormente. El quema sol, abrasador, cataclismo. Infierno. O inferno más concretamente. Mano mágica y luz perfora a oscuridad. Eso en cuanto a el evento del personaje. Aquí tenemos las cápsulas de duelo. Que si las completamos nos darán una copia del gatito de cuerda. Como carta nueva. Aparte de recompensas como son gemas, fichas de habilidad, potenciadores, llaves. Un poco de todo y gemas evidentemente en estas cápsulas de duelo. Luego dependiendo de contra quien ganes o pierdas, pues ahí te dan un número de puntos que lo cambias por las cápsulas. Y luego lo que decía aquí, que no sé si va a aparecer, aparecerían las notificaciones. Campaña de colaboración entre la aplicación PowerPros y Yu-Gi-Oh! Vamos a ver si aparece porque nos han dado en este caso unas cartas y unas fundas. Aquí nos dan la copia de las hermanas de la Dama del Polvo. También nos dan la copia de hermanas Caballera PowerPro. Monstruos que son guerrero normal y el otro era también normal. Ha recibido fundas por la colaboración de Yu-Gi-Muto, fundas de Seto Kaiba y fundas de Thea Garnet. Como digo, vamos a ver si aquí nos muestran algo de esa colaboración. Regalos en redes sociales también por el sexto aniversario 2. Si lleváis al Twitter y al Instagram oficial de Yu-Gi-Oh! Dentro de la aplicación tenéis los enlaces y os en este caso llevará fuera de la aplicación. Aquí va a haber cambios en el dragón de Ada Antigua. Un cambio en el texto. Y posiblemente también en el efecto. Y aquí está la campaña de colaboración entre la aplicación PowerPros y Yu-Gi-Oh! Para celebrar la colaboración de PowerPros y Yu-Gi-Oh! Vamos a regalar objetos especiales. Inicia sesión durante la campaña y consigue dos cartas de celebración y tres fundas de cartas distintas. Del 20 de febrero al 30 de abril. Cartas hermana de la dama Pro Refractiva y hermanas de la caballera Pro Refractiva. Ambas son súper raras. Y luego fundas de cartas de Yu-Gi-Muto, de Seto Kaiba y de Thea Garnet como hemos visto. Y si queréis podéis ir fuera de la aplicación para ver los detalles. Además, si añades las cartas anteriores a tu deck en el evento, los juegos de la amistad y realidad podréis disfrutar del contenido adicional. No sé... ¿Qué contenido adicional? Usa las cartas de colaboración en el evento. Tendrás una bonificación si usas las cartas... Si las invocas de modo especial, obtendrás mil puntos en la evaluación de duelo. Como tu apuntación aumentará si las invocas de modo normal o especial en duelos de beisbol. Prueba ponerlas en tu deck. Bueno, es decir que es más fácil en este caso conseguir los puntos en los duelos de beisbol. Vale. Vamos en este caso a utilizar dos decks. Que si selecciona nos destruye y obviamente no nos va a dar opción a llegar al final si invoca esa carta. Con lo que vamos a seleccionar un deck antiguo o una forma de farmear antiguo con los hermanos Paradoja. No con el Insector Haga. Que es el de Constructor del Laberinto. A ver si tengo algún espacio. Tengo que borrar algún deck. Vale. Vamos a utilizar este para el evento de Giraffe. Luego pondré otro que sea más fácil porque este sí que tiene una carta de caja. Si me acuerdo. Sé que carta es, pero ahora mismo... Vale. Voy a filtrarla por nivel y ya está. Que tardo menos. Es nivel... Es nivel 7. Es un monstruo de sincronía nivel 7. Vale. Aquí está. El Destructor Samurai. Que requiere un cantante más uno más monstruos que no sean cantantes. Como vamos a ir con la habilidad de Constructor del Laberinto. Obviamente podemos... En este caso... Asegurarnos un monstruo de nivel 5. Este es de Dark Side of Dimension o de Fantastic Arc. Este Destructor Samurai. Para aquellos que se me preguntan. Bien. Luego vamos a filtrar ahora por monstruos guerrero. Porque nos piden genéricos. Pero vamos a filtrar por monstruos guerrero. Iría a filtrar por luz y oscuridad. Monstruos guerrero. Que... En este caso... Sean cantantes. Vale. Y si filtro ya también... Monstruos de sincronía. No. Hemos dicho... Monstruos luz o oscuridad. Que sean... Guerrero... De nivel rango 2. Y que sean cantantes. Para el D. Bien. Tenemos aquí a... Todapar. Podéis poner a cualquier monstruo o guerrero que tengáis. Lo de que sea luz o oscuridad es por otra cosa que ahora veremos. Vale. Y dejar si tenéis la buena administración Goblin para acelerar el deck. ¿Por qué? En este caso con... Eh... Vale. Entonces este no me vale. Porque es máquina. Y este solo me vale para... Voy a quitar los atributos. Luz y oscuridad. Tenemos este. El TG Golpeador. Que se puede obtener subiendo de nivel a Antinomi. Por tanto no se necesita carta. O también tenemos al luchador con juguete. La cosa es... La cosa es... Mínimo conseguir uno. Y ahora sí que como... Solo vamos a tener un monstruo de 5 estrellas. Que es un constructor del laberinto. Para crear más destructor samurai. Necesitamos monstruos normales. De rango 4. O de nivel 4 más concretamente. Vamos a filtrar que sean... Aquí sí que puedo filtrar que sean luz y oscuridad. Porque con 2 destructores samurais. En el último turno. Sacrificando un monstruo de luz y otro monstruo de oscuridad. Podemos jugar el dragón de estrellofuego oscuro. Invocarlo de modo especial. Y que nos dé con el ataque unido. Evidentemente cartas de nivel 4. Que a poder ser no tengan efecto y tengan... No puedes atacar directamente. Ni atacar en la zona de monstruos. Este no es afectado por los efectos de monstruos. Activado en la... Podría jugar la tormenta cifrada. Porque como se va a ir al cementerio y ceradías. Más que nada es por ataque. Vamos a jugar 2 ceradías. Y 2 tormentas cifradas. Como puedo jugar cualquier monstruo de oscuridad también. Pero bueno. Por el ataque. Ya he metido los 2 monstruos. Además luz. Si encuentro la tormenta cifrada. Y si no cualquier monstruo que sea oscuridad. Vamos a meter el draconiano del hacha mismamente. Da igual. Y ahora. Con esto. Necesitamos también filtrar monstruos luz oscuridad. Pero. Que sean 3. Y que sean cantantes. Obviamente lo más básico que podemos hacer es esto. Son ambos oscuridad. Necesito que sea... Necesito cantantes luz. Si hay alguno. ¿Cuándo está el draconiano del fin del caos es cantante luz. Y tenemos el draconiano del caos. Los dos ataques unidos. Y por si acaso. Pues voy a poner esto. Más que nada. Por el tema de que el constructor del laberinto. Añade cartas Obviamente Y vamos con este deck A luchar contra Giraffe Lo que hay que hacer es sacar al destructor samurai Lo antes posible Porque aunque nos le seleccione y nos le destruye El efecto que tiene es que vuelve Una y otra vez del cementerio Incluso en el mismo turno No tiene límite de veces Con lo cual Lo que tenemos que hacer es Eso Activamos la habilidad Ponemos el modo del laberinto Y mandamos Dos de las cartas Fuera Ponemos esto E invocamos normal Y hacemos ya directamente Nuestra Fusion Y ya Es esperar Evidentemente si tenemos Las cartas en mano o lo que sea Para poder hacer Otra invocación Pues lo haremos Y ya está Si sacamos No ataquéis Para no acelerar aún más su deck Porque ya lo va a acelerar él Bueno Voy a colocarlo Si me lo ataca pues Es lo que hay No creo que lo ataque Activa la señal de Humo Shiem Porque utiliza Six Samurais Pero En principio Vamos pasando los turnos Y vamos acelerando Todo lo que podamos El deck Vale Nos ataca Nos destruye al monstruo En principio Al draconiano del hacha No nos lo debería destruir Y en el siguiente turno Podemos hacer Ahí está La segunda invocación Para tener otro destructor samurai Con unos valdría Pero bueno Mejor Tener varios Para que con el ataque unido Se sume El ataque Pero con el ataque unido Sí Luego con el vasallo Y el pasaje Atacarle directamente En el último turno Y ya es esperar A que acabe El duelo Evidentemente Habría que acelerar Un poco más El deck Tengo por ahí todavía En este caso Una jarra Y Una Buena administración Del hogar goblin Que me debería tocar Alguna de las dos Al no ser Que se haya En este caso Tenido la mala suerte De que las dos Buenas administración Del hogar goblin Se me hubieran ido Al fondo del deck Bueno Vamos a devolver Una de las cartas Y aquí está El yaichi Que es el que destruye Cartas mágicas Y trampa Como ya no vamos A tener más Ya lo que tenemos Que hacer es Deshacernos de cartas Que no formen Parte del combo Podría haber Intentado sacar Un tercer Destructor Samurai Pero tampoco Es lo más Necesario Realmente A lo mejor No debería haber Enviado La carta Del combo Al final Del deck Ahora que lo pienso Bueno Si me sale La Jarra De la codicia Así Porque me va A dar Igual En un Principio Bueno Activa el efecto Del yaichi Da igual Porque yo voy A activar La carta Y vamos A llegar Justos En este caso Al último turno Me deshago De cedadías Y de El resonador Oscuro Y ya está Llegamos al último turno Hacemos La invocación Normal Del vasallo Hacemos La invocación Especial Del dragón Destello Oscuro Por eso He dicho El tema De llevar Monstruos Luz Y oscuridad Ahora Activamos El pasaje Y con los dos Ataques unidos Nos debería Dar Para que El vasallo Haga Los puntos Vale Mejor Seleccionemos Al vasallo No hagamos Lío Ahí está Se activa Se activa El ataque unido 15900 Ataque directo Y ganamos Al giraf Como digo Ahora vamos a ver Donde se consiguen Todas las cartas Por si queréis Utilizar Este deck Bueno Nos llevamos Las recompensas De En este caso Las cápsulas De duelo Y como siempre Vamos a hacer un repaso Aunque ya lo hemos hecho En lo que construíamos El deck De donde se consiguen Todas las cartas Y voy a ponerle El nombre En este caso Por si vuelve El personaje Vale El dragón De estrellos Oscuro Es recompensa De duelo Aleatoria Contra Unokuba Kaiba En el mundo De duelos Y también Se puede conseguir Como recompensa De duelos Igualados Lo que pasa Es una carta Ultra rara El teje Golpeador Recompensa Subir El nivel De antinomi Personaje De 5DS El draconiano Del hacha En este caso Es de un evento Que ya no está disponible Pero podéis poner Cualquier carta Que sea De nivel 4 normal Igual que Ceradías Podéis poner Cualquier carta De nivel 4 normal Aunque Se puede conseguir En recompensa Aleatoria Contra Tori Meadows En duelos Pero que podéis Poner cualquier Carta El resonador Oscuro Están Subiendo De recompensa Perdón Subiendo de nivel A Jack Atlas Pero podéis poner Cualquier otro Cantante Que tengáis Medientemente Si puede ser Luz o oscuridad Mejor Por el tema De jugar Al dragón De estello Oscuro El vasallo Cuidador De tumbas Es recompensa Por subir De nivel A Isuzu Isstar Y como Recompensa En duelos Igualados El amo Del fin Del caos Es de la Caja Aérea La sound Pero digo Lo mismo Que con las Otras cartas Podéis utilizar Cualquier monstruo Cantante De luz O cualquier Monstruo Normal Que os den 7 Si podéis Utilizar Luz o Oscuridad Para invocar El dragón De estello Oscuro Mejor El ataque Unido Está en el Dej inicial De The Gore Y es una Recompensa Aleatoria Por ganar A Yugi Muto En el Mundo De duelos La buena Administración Del hogar Goblin Es The Dawn of Destiny Y De las Cajas X Spellbook Silence Y King Resonation Si no Tenéis Tres Las administraciones Del hogar Goblin Podéis Poner La Jarra De la Codicia Que Está Por subir De nivel A Maximilio Pegasus Y en el Cambia cartas Pero Como digo Podéis Poner Cualquier Carta De robo Fragmento De la Codicia Si tenéis También Seleccionado Esta Pero bueno Si tenéis Si tenéis Como digo Fragmento De la Codicia El legado De Yatagaratsu También Lo podéis Poner Tres Jarras De la Codicia Lo que Tengáis De Es robo Por ejemplo El legado De Yatagaratsu Es recompensa En duelos Igualados Lo que pasa Es una Carta Super Rara Y vamos A ver El tema De los Fragmentos De codicia Es fragmento No fragmentos Vale Fragmento De codicia Es de Ultimate Rising O si no También Al ser Monstruos Algunos Guerreros También Hay una Carta Que te Permite Robar Un Monstruo De tipo Guerrero Pero bueno En principio Con Cinco Cartas De robo Más o Menos Podéis En este Caso Igualar El tema Que te da El constructor Del laberinto Y os dejaré En la descripción El otro Deck Que voy a ver Con que personaje Lo tengo Que es el De Las Lunalife Que en principio Debería funcionar Si lo han arreglado Porque la otra vez Si que podía seleccionar Las cartas Bueno También Tenemos El de Las Arobru Y como Os digo Os dejaré En la Descripción Los Dez Que usamos La vez Anterior Que es Este De Arobru Y voy a ver Si tengo El otro Que era Con Las Lunalife A ver Si lo tengo Bueno Aquí tengo La misma Versión Pero con Carga de Vida Para El tema De las Arobru Que es Necesario Carga De Vida Y en Principio El otro Lo Descarté Aunque aquí Está el De las Lunalife Porque en Principio Esta Carta No debería Poder ser Seleccionada Como dice Aquí Con lo cual No nos La puede Destruir Y vamos A tener Una Carta En Campo Siempre Y Cuando Tengamos Las Tres Lunalife Pero Creo Que la Otra Vez No Funcionaba Porque Debe Ser Invocada Por Fusil Ganador Cientos Toda Versa No Puede Seleccionar Esta Carta Con Efectos De Cartas Con Lo Cuál En Principio No Debería Poder Ser Seleccionada Pero Si No Recuerdo Mal Lo Intentamos Utilizar La Otra Vez Y No Funcionaba Bien Pero Como Digo Tenemos Las Diferentes Versiones Lunalife Arobrue Y La Que Hemos Utilizado En Este Vídeo De Constructor Del Laberinto Como Digo En La Descripción Os Dejaré Los Otros Dos De El De Arobrue Y El De En El Vídeo Donde Hablamos De Ellos Para Que Podéis Utilizar La Opción Que Mejor Os Venga O Que Podéis Construir Con Las Cartas Que Tenéis Y Yo Voy A Dejar Este Vídeo Por Aquí Pero No Sin Antes Ver Las Recompensas De El Evento De Giraf Y Hacer Un Lanzamiento De Cartas Bueno Tengo Por Aquí El De Nivel 20 Y Ya Tengo Desbloqueado El Oro 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 Alguna Que Otra Ficha De Habilidad Algún Que Otro Ticket Del Evento Las Cartas Que Nos Dio La Vez Anterior Con Una Copia De La Mano Mágica Más Gemas Potenciadores Gemas O Joyas Realmente Oro Alguna Ficha De Habilidad Se Va Repitiendo Con 70.000 Puntos Nos Dan Una Copia Del Quemasol Abrasador Cataclismo Si Seguimos Avanzando Tenemos Las Recompensas Ya Citadas Luego Ya Cambia A Joyas Super Raras Y Ultra Raras Con 2.100.000 Puntos Nos Dan Una Copia De La Momonga Ágil Con 3.300.000 Una Copia Del Hurón De Fuego Esgrimista Con 4.100.000 Nos Dan Un Icono Y En Este Caso Con 5.000.000 Nos Dan El Icono De Finalización Del Evento De Yirak Y Luego A Partir De Cada 500.000 Puntos Pues Nos Recompensa Adicional Para Conseguir Los Tickets Del Evento De Yirak Luchamos En El Mundo De Duelos Contra Cualquier Duelista Estándar O Duelistas Legendarios Y Aparte Si Ganamos O Si participamos Y luego hay que ganarle 15 30 Y jugar 20 y 40 Duelos Contra él Para sacar Todas las joyas EPS Del evento Que me imagino Que nos dará la opción De conseguir la carta Super rara De Yira Porque la Ultra rara No Así que Si no sacamos Tres copias De la Momonga Ágil Podríamos Conseguir Una copia O convertir En Brillante O Refractiva La carta Ultra rara El Hurón De Fuego Esgrimista Luego También Antes De que Se Acabe Tenemos Las joyas Ex De la De la Copa KC De la Caiva Corporation CAF Que voy a gastar En este Vídeo También Por las Cartas Que no Tenga Aquí Solo es El Metal Morph El que Me falta Aquí Me falta Kuribo Porque Podría Lanzar Por Kuribo O Aquí Que me Falta Guild For El Relámpago Y El Guardian Celta Así Que vamos A lanzar En Este Si La Aplicación Quiere Claro Vamos A intercambiar A ver Lo que Sale Maldición Del Dragón Amo De Calaveras Y Ahora Evidentemente Lanzaré Las Gemas Rayo Utopía Leo Definitivo No es lo que Estaba Buscando Estoy Buscando O Guild For El Relámpago O El Guardian Celta De hecho El Guardian Celta Me Podría Salir En Medo De La Maldición Del Dragón Vale Me Ha Salido Una Copia Del Guardian Celta Ahora Solo Me Hacen Falta Dos Copias Más Del Guardian Celta Y Alguna Copia De Guild For El Relámpago Bien Al Final Es Más Facible Sacar La Tercera Copia Del Guardian Celta Y La Cuarta Que Sacar A Guild For El Relámpago Tenía Guardian Celta Y Ya Tengo Cuatro Copias Bueno Me Quedan Cuatro Opciones Para Intentar Sacar Algún Guild For El Relámpago Ahí Está Al Menos Una Copia A Ver Si Se Porta Como Guardian Celta Y Nos Da Otra Copia Más Pero Bueno Por Lo Menos He Conseguido Al Menos Una Copia Último Intento De No Tenía De Este Sobre Especial 5 Ser Guardian Celta Al Final Menos Tener Ninguna Tener 6 Y De Guild For El Relámpago Pues Solo Conseguido Una Copia Bueno Podría Haber Sido Peor Y No Haberme Tocado Hombre También Podría Haber Tocado El Dragón De La Estrella Fugaz Pero Bueno Es lo que hay O la otra Versión Del Mago Oscuro Y ahora Evidentemente Como he dicho Vamos a lanzar 500 Gemas En esta Caja No Esta caja No Porque Está Reiniciada Vamos A Future Circuit Y lanzamos 10 Sobres A ver Que nos Depara La Suerte De Momento Una Cosmo Fuerza Siguiendo Con una Mágica Mosquetera Starfire El Percursor Cosmo Otro Curigo Que no va a Traer Más Que Cosmo Fuerza Piloto Cosmo Ojo Cuidado A La Granjera Cosmo Es ultra Rara No ha habido Tres Curigos Pero Si que Ha habido Letras El Despertar Del Legado Mundial Tres Curibos Sin letras Nos dan A la Tribu De la Oreja De Gato En el Noveno Sobre Un Fiasco Extendido Menos mal Que nos Ha tocado La Ultra Rara Y Un Fiasco Extendido Ojo Cuidado Ojos La Bromie Estrella Bella Madonna Bueno No está Mal Una Super Rara Y Una Ultra Rara En esta Tirada Aunque Nos Haya Tocado El Fiasco Extendido Y ahora Si Yo voy a dejar Este video Por aquí Gracias por verlo Podéis darle si os ha gustado Favoritos os ha encantado También podéis suscribiros al canal Dejarme preguntar dudas Pueden sugerencias en la caja de comentarios Compartir el video Y nos vemos En el próximo video De Yu-Gi-Oh! Duel Links En otros videos En el canal de Youtube O en los directos en Twitch Adiós